En la presentación de este registro de deudores alimentarios morosos, realmente tiene que ver con la importancia que tiene, la trascendencia que tiene poner en marcha este mecanismo ya ideado por el Poder Legislativo Eugenio en el 2003. Es una de las materias y deudas pendientes, esta reglamentación, para implementar y poner en marcha un mecanismo que garantiza derechos, que especialmente le da garantías a los derechos de niños, niñas y adolescentes y que pone sobre la mesa un tema que tanto la legislación y desde ahora esta reglamentación empiezan a poner en marcha mecanismos de justicia. Van a ser importantes los informes del Poder Judicial en este sentido. Obviamente yo creo que en la marcha de la implementación de este sistema seguramente iremos ajustando tiempos, tanto el Poder Judicial como nosotros, el Poder Ejecutivo, de modo tal de que tampoco haya demoras cuando hay una denuncia de deudas en cuota alimentaria por parte de la mujer o de la persona que realmente hace la presentación, no estemos un año o dos años para dar la respuesta tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Creo que es muy justo establecer este registro y que las personas que incurren en este tipo de moras tengan todos ese tipo de sanciones que está planteado en la ley. Espero que con esto podamos llevar justicia a tantos niños, niñas y adolescentes que hoy terminan en el tironeo de padres, de situaciones injustas en las que no tienen nada que ver y que se terminan incumpliendo resoluciones judiciales que ellos mismos acuerdan en muchos casos o que son resueltas por un juez. Gracias por ver el video.